El Teatro Antonio Gala presentó un lleno absoluto el pasado Viernes de Dolores... ...para celebrar el vigésimo séptimo pregón de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Este año el pregonero de la Semana Santa de los Moraos era Francisco Javier Segura... ...un cofrade sevillano que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del pregón. Cuando uno no conoce bien una realidad tiene que introducirse en ella... ...acercarse y no solamente aprender sino también sentir. A mí la verdad que me es fácil acercarme a esas realidades y sentirlas... ...porque creo que están muy cerca de lo que para mí significa una hermandad... ...una comunidad y un grupo de hermanos. Así que para mí pues he hecho un trocito más de sentimiento a mi corazón... ...y ya ese trocito de morado de alaurín pues se queda conmigo... ...y el que me acompaña durante el pregón y que ya me acompañará siempre. El pregonero del año anterior Francisco Rueda fue el encargado de presentar al pregonero del 2017. Francisco Javier Segura desarrolló un pregón intenso y poético... ...cargado de sentir cofrade y de pasión por nuestras tradiciones y nuestra Semana Santa. La música tuvo también un papel muy destacado ya que la banda de nuestro padre Jesús... ...interpretó diferentes marchas procesionales, tanto al inicio como al final del acto. Este año llevábamos dos estilos distintos, la primera el Ángel Blanco de Óscar Navarro... ...una composición más moderna, después Mestu, ya es una marcha fúnebre muy antigua... ...antigua Madre Señora de Víctor Manuel Ferrer, es un compósito de Ojíjares... ...que ha innovado bastante las marchas de procesión con otros aires, otras armonías distintas... ...y luego para finalizar el pregonero que es de la Hermandad de la Amargura de Sevilla... ...se la hemos dedicado a él, también una partitura de una composición muy antigua de Fondeanta. Y luego para finalizar tocamos nuestro padre Jesús, que aquí en la hermandad es nuestro himno... ...y nos ha acompañado el coro. Al concluir el pregón, el hermano mayor de los moraos, Salvador Pérez... ...agradeció tanto a los asistentes al acto, como a aquellas personas que lo habían hecho posible... ...y entregó un recuerdo al pregonero de este año. Asimismo también se entregó a la presidenta de la Asociación Unsi por la Vida, Lina García... ...la credencial de una vela solidaria, que irá encendida en la Candelaria de María Santísima... ...del mayor dolor, el Viernes Santo. Tras este pregón, todo queda preparado en la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...para que dé comienzo la Semana Santa.